La zona metropolitana del Valle de México vivió siete días de contingencia ambiental. La contaminación del aire se apoderó de los cielos, obligó a cerrar escuelas y a reducir la circulación vehicular. Claudia Sheinbaum dio la cara muy tarde y solo para repetir lo que copia de López Obrador. Como ya es costumbre de los gobernantes de la Cuarta Transformación, en este caso la culpa de la contaminación fue del gobierno anterior, porque no le dejó a la gobernante de Morena las instrucciones de cómo atender la contingencia ambiental. En esta ocasión espero que ni los feligreses morenistas acepten tan infantil justificación. Lo peor es que el presidente de la república ni siquiera dio la cara, a pesar de que el país ardía por los incendios de cientos de hectáreas. Andrés Manuel simplemente se desentendió del tema ambiental, asumió una actitud similar a la del y yo por qué del panista Vicente Fox, ¿se acuerdan? Ante la inactitud de los gobiernos de la Cuarta, miles de personas se encomendaron al de arriba. No, al de más arriba. Ándale, ese. No pocos rezaron para que se hiciera un milagro. Y el milagro se hizo. La naturaleza con su inteligente proceso autorregulatorio vino en auxilio de los millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y de quienes sufríamos los estragos de los incendios. Llegó la lluvia y con ella llegaron las corrientes de aire que mitigaron la contaminación y aplacaron los incendios. Demos gracias a la naturaleza y los que así lo deseen, denle gracias a Dios de que al menos para los próximos días la contaminación volverá a los niveles acostumbrados. Pero no se puede ni se debe justificar que después de varias décadas de vivir con el deterioro del medio ambiente, después de que se han creado instituciones destinadas a generar protocolos de protección medioambiental, el gobierno no cuente con medidas efectivas para evitar las contingencias ambientales y ni siquiera pueda desplegar acciones inmediatas para enfrentar situaciones de emergencia como la vivida la segunda semana de mayo. El problema no puede verse como resuelto, se viene repitiendo y cada vez con más severidad, por lo tanto es ya el momento de buscarle soluciones a sus causas y no solo a sus efectos, como ha sido desde hace más de 40 años. Al gobierno, con el apoyo de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, le corresponde adoptar medidas eficaces para enfrentar causas y efectos del deterioro medioambiental. Los efectos evidentes de la contaminación se pueden ver en las partículas suspendidas, el exceso de la emisión de carbono y de ozono, la contaminación de aguas de ríos y mares, la pérdida de manglares, selvas y bosques, la extinción de especies vegetales y animales y la muerte de entre 20 y 21 mil personas al año. Oficialmente se estima que más de 72 millones de mexicanos habitan en zonas que los hacen vulnerables a la contaminación del aire, el agua y la tierra. Las causas de la contaminación se encuentran en la civilización industrial y en el uso de la energía derivada del petróleo y del carbón, que ordenan la vida y la economía en el mundo. El deterioro de la naturaleza de esta sociedad industrial se debe a que en los últimos 100 años ha acumulado una enorme cantidad de carbono que la naturaleza es incapaz de eliminar por sus propios sistemas autorregulatorios. México, a pesar de ocupar el lugar número 11 de entre las 30 economías más grandes del mundo, es una de las naciones con mayores niveles de contaminación y de deterioro medioambiental. Quiero dar algunas cifras para que tomemos conciencia del gran problema al que nos estamos enfrentando. México ha perdido el 34% de sus bosques y selvas debido a la deforestación que se estima en 100 mil hectáreas al año. Producimos 44 millones de toneladas de basura o desechos sólidos, de los cuales solo el 10% de se recicla y cerca de 9 millones de toneladas de esos desechos se tiran a cielo abierto. La acumulación de la basura es una fuente permanente de gases de efecto invernadero. A dicho deterioro medioambiental se suma la quema de los combustibles fósiles, como el petróleo, que emite a la atmósfera de partículas contaminantes, como las que oscurecieron los cielos de la zona metropolitana del Valle de México la semana pasada. La solución al problema de la contaminación es un reto de gran magnitud. Si se quiere incidir directamente en sus causas, México debería cumplir los compromisos adoptados con la firma en septiembre de 2016 del Acuerdo de París. Ese acuerdo lo avalaron 195 naciones, que se comprometieron en reducir los índices de contaminantes y la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases son los que producen la elevación de la temperatura de la tierra y la secuencia correspondiente al deshielo de los polos, la subida del nivel del mar, la generación de tormentas cada vez más devastadoras y la presencia de sequías cada vez más prolongadas. El cumplimiento del Acuerdo de París implica para México que entremos en serio a la transición energética, que proyectemos el desarrollo de energías renovables para que paulatinamente se vayan sustituyendo las energías fósiles, es decir, las derivadas de los hidrocarburos. En lo inmediato, este cambio significa que en vez de estar pensando en invertir para crear una refinería para producir gasolinas, deberíamos proyectar inversiones en energías renovables, provenientes del sol, el aire y el mar. Este cambio energético es un cambio estratégico para el desarrollo nacional, implica aportar nuestra cuota para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Pero además significa entrar en un campo promisorio para nuestro desarrollo económico y social, en el campo de las energías renovables, que serán las que en el largo plazo sustituirán a las obsoletas industrias basadas en las energías fósiles, como los hidrocarburos, y el carbón mineral. En todo caso, el gobierno mexicano debería abrir el capítulo de las energías renovables, el de los biocombustibles y experimentar las tecnologías mexicanas como la del pulmón urbano, que según su creador puede limpiar el aire contaminado con mayor efectividad que los árboles jóvenes. El reto de la contaminación es grande y para enfrentarlo el gobierno debe abandonar su soberbia de que puede solo e iniciar la estrategia de la transición energética. Y lo más importante, los gobernantes de la Cuarta Transformación deben ya abandonar el discurso de la justificación que echa culpas a diestra y siniestra, y les tiene que caer el veinte de que son los responsables de buscar soluciones a los problemas nacionales y regionales de la nación, y también que deben actuar con mayor oportunidad ante los problemas urgentes. Como gobernantes responsables, si quieren encontrarle soluciones inmediatas al problema de la contaminación, es necesario emprender una política incluyente, convocar a los investigadores, especialistas e inventores, cuyas propuestas deben ser escuchadas, analizadas y experimentadas para comprobar su eficiencia y ponerlas masivamente en práctica. Solo así los mexicanos podremos salir victoriosos en la lucha por un México ambientalmente sostenible. Sigue nuestras redes sociales en Alterno 180, espero tus comentarios.